La siguiente figura que veremos se llama enchufala. Observen. Veamos las de otro lado. Para realizar la enchufala, el hombre hace el paso diagonal. Y en el tiempo número tres, dos, tres, realiza un giro por dentro de la muchacha para terminar con él. Dile que no. Repito. Un, dos, tres. Y en el cinco, seis, siete, trae a la muchacha hacia su lado derecho y así termina nuevamente con él. Dile que no, que ya ustedes conocen. Para hacer enchufala, la muchacha comienza con el paso guapé. Un, dos. Pero en el tiempo tres, la pierna derecha avanza hacia su diagonal izquierda adelante. Tres. Y en los tiempos cinco, seis, siete, completo el giro por dentro con el paso diagonal de su pierna izquierda. Cinco, seis, siete. Y termina en dile que no. La figura completa sería un, dos, tres, cinco, seis, siete. Tres.